¡Muy buenas noches! Muy buenas noches, muy buenas noches. Esto es el Quinto Poder. Muy buenas noches a quienes nos acompañan en la emisión en vivo, a quienes desde la emisión grabada nos están acompañando también. Buenas noches. Disculpen si escuchan música con gritos ambientales, pero pues a la gente, la familia está viendo el box. Creo que hoy pelea el Canelo Álvarez, entonces pues ganan como con eso. La intención del día de hoy es de hacer esta transmisión, esta corta transmisión, aparte de enseñarle mi música al señor Mikey GDM. Una música que dice que le robé a mi hermana. No, no. Afortunadamente Spotify es la onda. Ya me pone listas prediseñadas, ya no tengo que sufrir buscando música, ya no tengo que sufrir viendo qué es lo que está de moda. Spotify solita me las pone, entonces me evito esa parte. La intención del día de hoy es hacer esta pequeña transmisión, evidentemente es en el marco de este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, usted seguramente si tiene una red social estará enterado de las muy diversas posiciones que respecto de este tema se generan, no solo en las redes, sino en la generalidad de las personas. Desde quienes utilizan este día para decirles hermosas, chulas, pechochas, criaturas del Dios, hermosuras y tal, hasta quienes como su servidora, creemos que este día sencillamente no está como que cimentado socialmente como debería o no lo tenemos reflejado como deberíamos de tenerlo reflejado. A ver, déjame ver si encuentro una de las imágenes manitas. Ah, es que tengo que, así, y tengo que acomodarlas. Es que, esto yo ya lo había acomodado hace un buen, más o menos, sí, así, ahí está. Vean esta imagen, dice, prefiero que no celebres conmigo este día y que luches a mi lado los otros 364. Eso es un poquito el sentir de muchas personas. Yo a través de las redes sociales, en mis cuentas personales, ya manifestaba mi posición. Mi posición es muy, muy simple y muy, muy clara. La necesidad de que exista el día de la mujer nos deja claro, es la prueba más fehaciente de esta desigualdad que existe entre el género masculino y el género femenino en este mundo. El día que no haya un día de la mujer, ese día realmente será el día de la mujer. Es una de estas sobadas o amarres de dedo que la sociedad tiene para con las mujeres, así como el día de la madre, el día del cartero, el día del medio ambiente. Sí, festejan todo aquello que socialmente es maltratado. La mujer socialmente es maltratada. Entonces, ahí radica el porqué mi desagrado de este día. No del día, sino de esta celebración que tiene que ser más allá de una celebración, tiene que ser una conmemoración de cuál es la situación en la que miles de mujeres se desempeñan, se desenvuelven, viven el día tras día, no en México, en el mundo entero. Feliz día de la mujer, realmente es feliz día de la mujer. Vamos a ver más adelante cuáles son las cifras con las que vivimos el género femenino en este mundo. Pero yo me pregunto realmente, feliz día de la mujer. ¿A quién vamos a felicitar? A las muertes de Juárez, a las muertas del estado con más muertes de mujeres, el estado de México, que por cierto siempre no se cancela el Hell and Heaven. Si usted estaba con esa preocupación, el Metal Fest, parece que nada más se traslada. Las muertes de Juárez, las muertes del estado de México, las desplazadas de Chiapas, las desplazadas de Oaxaca, las 49 madres que murieron sus hijos quemados en la guardería ABC, Yachiri, que sufre un proceso totalmente injusto por haberse defendido de su atacante sexual. Imagínese usted, feliz día a quién estamos dándole. Evidentemente no, no es un feliz, no es un feliz día. Pero bueno, vamos a ver el marco de qué es lo que estamos celebrando este día. Nada más, déjeme... Es que quiero poner una moneta imagen, oiga. Hay imágenes muy bonitas en la red y yo quiero compartirlas lo más que pueda. Esa está muy bonita. No me digas feliz día. Y sí, por favor, a mí no me jodan con qué feliz día. Pero qué es el 8 de marzo. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y, bueno, tiene sus antecedentes históricos. La historia o la fundamentación o la teoría o la hipótesis o la historia nos dice que fue en 1908 cuando en Estados Unidos sucedió un hecho trágico allá en una fábrica donde mujeres, sobre todo de la raza negra, de la fábrica textil Cotton, así se llamaba ella en Nueva York, en una huelga que estaban en la lucha de sus derechos laborales, en mejores prestaciones, salud, mejores sueldos y demás. Pues ellas se encierran en la fábrica y para sacarlas empiezan a literalmente atacar la fábrica con bombas estas, ¿cómo se llaman? incendiarias, como bombas Molotov. Empiezan a aventar adentro de la fábrica Cotton Eye en Nueva York estas bombas tipo Molotov para que salieran este grupo de valientes mujeres. La consecuencia, pues cientos de mujeres murieron incendiadas, murieron quemadas, calcinadas en esa fábrica. Este hecho trágico es el que la mayor parte de las teorías del porqué del surgimiento de este Día Internacional de la Mujer, este es el hecho que, pues, fundamenta. Sin embargo, Isabel Álvarez González, en su libro Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer, sitúa el origen de la festejación, el origen de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el hecho particular que sucede el 25 de marzo de 1911, días antes de la celebración del primer Día Internacional de la Mujer, y no en 1908, como les había dicho. Otros hablan de que las huelgas que sucedieron en 1857 fueron las que dieron origen a esta celebración. Sin embargo, lo que está claro es que la importancia de estas mujeres y, pues, obviamente, de otras tantas mujeres va muchísimo más allá de lo trágico que sucedió allá en Nueva York, va más allá de lo que pudieran haber sucedido en otras luchas. Es el conjunto de estas mujeres valientes que han luchado y que han protagonizado a través de toda la historia la lucha por la igualdad, la lucha por el respeto y la lucha por la equidad de los géneros, pues, las que van a dar, pues, el origen a esta conmemoración. A pesar de los desacuerdos en cuanto a las fechas, hay que decir que este movimiento de liberación se inició muchísimo antes. Algunos dicen que Aristóteles, con su gran obra, Lisistrata, ya reflejaba la lucha emprendida por las mujeres en la Antigua Grecia, lucha que comenzó con una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, la huelga de las piernas cerradas. Más tarde, esta fuerza femenina se vería representada en la Revolución Francesa, donde las mujeres marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino, al son de la libertad, igualdad y fraternidad. Así lucharían las mujeres francesas en aquellas épocas. Aún así, no fue hasta los primeros años del siglo XX cuando Clara Setkin, dirigente socialista alemana, lanzó la propuesta de crear un día conmemorativo de la mujer. Eso fue en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, allá en Comperague, en 1910. Fue entonces en esta reunión, donde se proclamó el Día de la Mujer con carácter ya internacional. Esto con el fin de conseguir, entre otros, el ansiado sufragio femenino universal. Sí, la mujer hasta principios del siglo XX no podía votar, imagínese usted. ¿Por qué? Porque no creían que tuviéramos la suficiente capacidad para elegir a nuestros representantes, a nuestros dirigentes. Eso sí, sí para pagar impuestos, sí para contribuir, sí para cuidar la casa, para cuidar a los chiquillos, para educar a las familias. Pero ¿cómo elegir a un representante? No, eso no. La propuesta de la dirigente socialista Clara Setkin fue aprobada de forma unánime con más de 100 votos a favor de las mujeres allá en 17 países. A partir de ese momento, la historia daría un giro. A pesar de no establecerse una fecha fija para la celebración de este día, son muchas las mujeres en todo el mundo conscientes del poder de la unión y la fuerza de sus propuestas y deciden así seguir con su lucha. Para 1911, un año después de esta segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, y como consecuencia de las decisiones que se adoptaron en ella, tendría lugar la primera celebración oficial del Día Internacional de la Mujer. Esta celebraría el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza y fue organizado por una multitud de mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. En estos mítines, se reivindicaron el derecho a voto, a ocupar cargos públicos, pero además se exigió el derecho al trabajo, la formación profesional y a la no discriminación laboral. Se había entonces iniciado un nuevo periodo en el que la mujer tendría más y más ganas de luchar. A las puertas de la Primera Guerra Mundial y lideradas por un sentimiento a favor de la paz, las mujeres rusas celebraron el primer Día Internacional de la Mujer. Esto fue el último domingo de febrero allá en 1913. Déjame le pongo otra imagencita. Ahí está, mujeres trabajadoras. Es que hay unas que me gustaron mucho. Pero fue hasta quizás en 1917 cuando sucedió uno de los acontecimientos más significantes para la historia de la libertad de la mujer. Nuevamente en Rusia, las mujeres se alzaron el último domingo de febrero para declararse en huelga, que se denominaría Pan y Paz. Fue en ese momento y tras varias revueltas cuando el zar abdico y el gobierno provisional abdico, ahí dicen, no, no abdico, ¿eh? Debe ser abdico. Perdón, pero así viene sin acento. Sí, y el gobierno provisional concedió a las mujeres, sí es abdico. Concedió a las mujeres el derecho a voto. A partir de ese momento y gracias a la ayuda de las Naciones Unidas, he intentado luchar de forma diaria. Estoy leyendo el señor Mike GDM, dice, mujeres, por su culpa Peña es nuestro presidente. Evidentemente, pues no de todas, pero sí de una gran cantidad, debo de ser cierta, a la verdad. Bueno, a partir de ese momento y gracias a la ayuda de las Naciones Unidas, se ha intentado luchar de forma diaria por lograr una mejora en la condición de las mujeres en todo el mundo. A pesar de que el día elegido para la celebración sea finalmente el 8 de marzo, no hay que olvidarse de dos cosas que la historia siguen escribiéndose y que posiblemente existen, con el paso de los años, muchos más días con estas hazañas que celebrar y conmemorar en la historia de la mujer en el mundo. Y que obviamente esta fecha, pues nos recuerda que todas esas mujeres han luchado por los derechos de equidad de género. Pues bueno, eso más o menos a grandes rasgos los orígenes de la celebración de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Quiero, estaba pensando si me voy directamente a las cifras en México o me voy continuando con un poquito de historia a lo que la historia de las mujeres mexicanas ha significado en esta lucha por la igualdad y los derechos. Vámonos con eso. Nada más, déjenme. Déjenme, déjenme. Ahí estoy. Ahí estoy. Ah, déjenme quito. ¿Sí me escuchó? Sí, sí me escuchó. Bueno, esto que vamos a ver es un pequeño viaje a través de la historia de México y de las luchas, de los logros de la mujer en esta lucha, evidentemente, por los derechos, la equidad y la igualdad. Vamos a iniciar con el movimiento de independencia. En el movimiento de independencia, que fue de 1810 a 1821, la presencia de las mujeres se destacó como aliadas y colaboradoras de los insurgentes. Mucho se ha resaltado ya el papel de José Fortís de Domínguez, de Doña Leona Vicario, de la Güera Rodríguez, quienes, haciendo caso omiso de los prejuicios de la época, influyeron en la lucha y consumación de la independencia. Cabe ser notar las participaciones también de mujeres que colaboraron como mensajeras y combatientes al lado de sus maridos, amigos, novios, amantes, hijos, todos, todos hombres, evidentemente. Tres son las principales representantes de esta lucha de las mujeres. Leona Vicario, insisto, la Güera Rodríguez y Doña Josefa Ortiz de Domínguez. A ver, vámonos para acá. Reforma. No quiere. Uy, tan bonito que estaba la presentación. Chinga, madre. No quiere irse a la reforma. Vamos de nuevo para acá. Chin, chin, chin. Vamos a ver si ya quiere. Déjeme ver si ya quiere. Ahora sí quiso, desgraciado. Ahora sí quiso. Vale, vamos a ver de nuevo. Chin, chin, chin. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahí está la reforma. En el periodo de reforma comprendido de 1850 a 1876 se distingue, evidentemente, por la pérdida de territorio. Usted ya sabe la historia de la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano. Pero además, por la pobreza económica del pueblo, el desajuste de la administración pública, las invasiones de diferentes potencias mundiales y por la separación entre la iglesia y el Estado, que si Juárez viviera, pues estaría ahorita retorciendo. Pero bueno, con la reforma liberal encabezada por Benito Juárez, el matrimonio se considera entonces ya un contrato civil regulado por el Estado que podía disolverse en cualquiera de las siguientes razones. 1. Adulterio de alguno de los cónyuges, 2. Propuesta del esposo para prostituir a la esposa, 3. Incitación o violencia hacia alguno de los cónyuges para que éste cometiera un delito, 4. Corrupción o tolerancia de ésta hacia los hijos e hijas, 5. El abandono sin causa del domicilio conyugal por más de dos años, o sea, dos años todavía, imagínense, por más de dos años, y la crueldad y la acusación falsa hecha por un cónyuge contra el otro. En ésta entonces ya, en éstas causales, pues ya se comprendía la parte sobre todo de la violencia, la corrupción, el abandono, que tenía más que ver con la esposa, ya se mete como causal la propuesta para prostituir a la esposa. Es en ésta coyuntura que las mujeres entonces encontraron por un lado la oportunidad para conquistar su derecho al divorcio. Dios santo, gracias Benito Juárez. Y por el otro, la secularización de la enseñanza y la entrada a la educación formal. Este es otro de los triunfos que a través de la historia de México ha obtenido la lucha de las mujeres, el reconocimiento, no sólo el derecho a poderse divorciar, sino que las causales sean por afrentas a su persona. Durante el porfiriato, que es de 1877 a 1810, las mujeres empiezan entonces ya a gozar de acceso a la educación y al mercado de trabajo. Estamos hablando de 1877 a 1910. ¿Y desde cuándo hay mujeres en este mundo? Imagínense. Bueno, empiezan entonces ya a gozar del derecho a la educación y al mercado de trabajo a través de la realización de servicio doméstico en las haciendas. ¿Sí? No creo usted que luego, luego accedieron a puestos públicos y accedieron a puestos directivos ni siquiera administrativos. No, sí, con muchachos. Suena despectivo, pero sí, con muchachos en las haciendas como telegrafistas, médicos, dentistas y periodistas. También surgen agrupaciones feministas que luchan por mejorar las condiciones laborales de las mujeres y por el sufragio femenino. Según algunos estudios, como por ejemplo el de Ana María Portugal, con su libro Abriremos las puertas del Congreso, las primeras peticiones para la obtención del voto se remontan a 1821, cuando un grupo de mujeres de Zacatecas piden al gobierno que se les considere ciudadanas por su contribución a la causa de la independencia. Para 1856, alrededor de 81 mujeres reclamaron al Congreso constituyente el reconocimiento de sus derechos políticos con el argumento de que la Constitución de 1857 no exceptuaba de manera explícita el derecho de las mujeres al voto. De igual manera, la prensa feminista fue un importante foro para exponer la demanda del sufragio femenino. Así, se destaca la figura de la periodista Lauriana Wright González, fundadora de la primera revista feminista de México, Violetas del Anáhuac, así como el periódico Mujeres de Anáhuac allá en 1875. Ya estamos en el porfiriato. ¿Qué pasó en la revolución? El movimiento revolucionario y posrevolucionario que se inició con la sucesión presidencial de 1910 con este, obviamente, Francisco Indalesio Madero al frente y que concluye con la formulación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 que actualmente es la que nos rige, digo, muy, muy, muy modificada, pero esa es la que nos rige. Esto impide, este periodo impide la negociación de los diferentes intereses económicos, políticos y sociales. Durante el movimiento revolucionario, las mujeres participaron como adelitas y digo, verá usted si fueron importantes o no, que a estas épocas estamos hablando 2012, 2013, 2014, muchos de los movimientos antiimposición retoman esta figura femenina de las adelitas para identificar a la mujer que lucha. Pero bueno, participaron como adelitas siguiendo a sus maridos en el norte y en el sur, pero también como soldaderas o soldadas de las fuerzas revolucionarias. Sí, las mujeres ya le entraron a los madrazos directamente, así al mismo tiempo que realizaban tareas domésticas en los campos de batalla, pues también le entraban a la bala. Algunas mujeres que se unieron a los distintos frentes de lucha, ya sean villistas, zapatistas, carrancistas o bregonistas, actuaron incluso como asesoras de los principales líderes revolucionarios, ya fueron consideradas como estrategas, sí, ya les fue reconocido que tenemos más de dos neuronas y en muchas de las ocasiones mejores neuronas que las masculinas. Muy buenas noches, señor Olimpo. Posteriormente, para 1916, se organizó el primer congreso feminista que proclamó como un error educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanecía recluida en el hogar. Ya sabe usted aquel dicho, la mujer como la escopeta cargada y en la esquina. ¡Ay, pinches frases! Pero bueno, entonces que era un error finalmente estar educando a la mujer en ese contexto, el cual solo se abandonaba para asistir a los zaraos y fiestas religiosas y que no se le reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano, cuidó su casa y supo hilar la lana. ¿Decae? Pues la vida activa de la revolución exigía entonces su concurso en una mayoría de las actividades humanas. Imagínese usted, así las cosas. En 1923, Felipe Camilo Puerto, gobernador, ah, mira por eso, pero no Camilo, Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, sí, Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, envió a la legislatura del Estado una iniciativa que concedía el voto a la mujer. Estamos hablando de 1923. ¿Cuántos años son? Si alguien saca, ¿90 años apenas? Bueno, como consecuencia, la profesora Rosa Torres obtiene el primer cargo de elección popular en la República Mexicana al ser electa la primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Ese mismo año, Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán por el Quinto Distrito. Después de desempeñar el cargo durante dos años, presentó su renuncia por diversas presiones, entre ellas amenazas de muerte. No, no es grabado, señor Jason. En 1925, Carrillo Puerto cambia su residencia de Yucatán a San Luis Potosí y se presenta a las elecciones legislativas de ese estado. A pesar de que obtiene la mayoría de votos, el colegio electoral no le reconoce el triunfo. ¿Por qué? Porque la iniciativa no había surgido en el estado de San Luis Potosí. Pero imagínese usted amenazas de muerte por tener un cargo público una mujer. Para 1932, el Código Civil establece ya que las mujeres pueden trabajar sin permiso del marido. ¡Qué cosas! y que el divorcio por adulterio es para ambos sexos, no nada más para las mujeres. También se otorga la mayoría de edad para hombres y mujeres a los 21 años. Imagínese usted las condiciones sociales y civiles con las que vivían nuestras madres, bueno, nuestras abuelas, y por día 1925 son nuestras abuelas, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, ¡caramba! Y de repente, fíjense, el día de hoy estaba platicando con el señor Aris y me dice, es que ustedes también tienen la culpa de que se les trate así, porque, por ejemplo, ustedes tienen hijas y las educan a que el primer regalo que reciban sea un jueguito de té. ¿Sí me explico? Es decir, traemos como ese chip integrado de los juegos de roles y la sumisión. Yo leía hoy a una chica, a una muchacha, a una señora, poner en su Facebook que el texto de la vida de la mujer incluía sufrimiento y abnegación por siempre. Yo moría, bueno, no moría, morí un poquito cuando leí eso. Yo esas dos palabras no las puedo entender en la vida, en el texto de la vida de nadie, pero menos de una mujer. Entonces, pero si nos ponemos a pensar que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas y todas nuestras descendientes y descendientes, hombres y mujeres, vivieron siempre en esas condiciones, como que cambiar nuestro chip también debe de ser un proceso ciertamente costoso. Pero bueno, finalmente, finalmente estamos hablando ya que para 1932 el Código Civil ya nos permitía trabajar sin pedirle permiso al marido. Imagínese usted, ya el divorcio por la causal de adulterio era para ambos sexos, ya podíamos obtener la mayoría de edad igual que el hombre y ya podíamos votar y ser votadas. Es más, ya había habido una regidora mujer. Ahora vámonos para 1930, de 1930 hacia 1953. En México, desde la segunda mitad de los años 30 y hasta finales de los 40, las mujeres que participaban en organismos sindicales, partidistas o asociaciones civiles se organizaron se organizaron en frentes como por ejemplo el Frente Único Pro Derechos de la Mujer o congresos como el Congreso Nacional de Mujeres y coaliciones como la Alianza Nacional Femenina, todo esto en torno a la obtención de la ciudadanía que se nos reconociera como ciudadanos. Dice el señor este, el señor Olimpo, let no hagas corajes, eso ya era pasado, ah no, verdad, si guía, pues, ay, qué pena, qué pena que este, casi igual, casi igual, antes de que, de que nos acompañaras por acá, señor Olimpo, platicaba de esta parte, ¿no?, de feliz día como para quién, como para quién. Algunos hombres fuimos educados por mujeres que nos enseñaron a ser machistas, coincido, 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 pero bueno, estamos hablando un poquito de la historia y ahorita retomamos ya comentarios. En 1946, la Cámara de Diputados reformó el artículo 115 constitucional donde se establecía que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones. si nos ubicamos, a ver, déjeme, déjeme, me subo acá, 1946, déjeme, hago la cuenta y sí, voy a sacar mi calculadora porque estoy bastante mala para los números, 2014 menos 1946. Estamos hablando de 68 años. Fue hace 68 años. ¿Qué edad tiene sus mamás? ¿Qué edad tiene su mamá? Señor Jason, señor Mike G. ¿Cuál es la edad de sus mamás? ¿50 años promedio? Estamos hablando de que sus abuelas, siendo unas niñas, sí, eran unas niñas cuando apenas, cuando apenas se permitió a través de una modificación a la Constitución que las mujeres pudieran participar en elecciones municipales en igualdad de condiciones que los hombres con el derecho a votar y finalmente también a ser votadas. Y fue finalmente hasta 1953 que la participación organizada de las mujeres rindió frutos y se publicó en el diario oficial la reforma al artículo 34 constitucional que a la letra decía son ciudadanos de la república los varones y las mujeres imagínese usted que teniendo la calidad de mexicanos reúnen además los siguientes requisitos uno haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir hasta 1953 estamos hablando hace 60 años la ciudadanía uno de los derechos civiles más básicos de la mujer fue reconocido hasta hace apenas 60 años sí estamos hablando de que tus abuelas tus bisabuelas y tus tatarabuelas no eran consideradas ciudadanas del país estamos hablando que tu bisabuela tu tatarabuela y toda tu descendencia materna era considerada una habitante de segunda en tu propio país fue en 1955 y hasta la fecha que las mujeres estamos entonces ya gozando el derecho de acudir a las urnas y a cumplir la obligación y expresar la voluntad como ciudadanas en fin a ver mouse 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 ahora vamonos con el México moderno en los años 60 y 70 las mujeres incrementaron ya la participación en las carreras universitarias en el mercado laboral y participaron en movimientos estudiantiles y accedieron masivamente al uso de la píldora anticonceptiva vaya estamos hablando que esa época es la época de la libertad sexual de la revolución sexual de la liberación femenina no solo la consagración de algunos derechos sino ya la liberación ya soy considerada ciudadana ahora déjame déjame explotarme para esos años la mayoría de edad se establece ya a los 18 años para ambos sexos ya no se requería estar casado el movimiento feminista defiende entonces el derecho a la interrupción del embarazo a la no violencia contra las mujeres a la protección de las mujeres violadas y se generaron programas para la planificación familiar estamos hablando en los años 60 y 70 estamos hablando entonces de hace 40 o 50 años y desde hace 40 a 50 años la lucha por la libre elección sobre nuestro cuerpo sigue vigente fue en 1976 era todavía no nacía yo un añito antes de que yo naciera que se reforma el segundo párrafo del artículo cuarto de la constitución mexicana que eleva a rango constitucional la igualdad entre los hombres y las mujeres bueno afortunadamente siendo constitución vaya siendo legal nací en un país que me consideraba igual a un hombre imagínense bueno en fin entonces bueno fue en 1976 que con esta modificación se considera constitucional la igualdad entre hombres y mujeres así como la libertad para decidir sobre el número espaciamiento de los hijos e hijas en el terreno de la participación política se cierra la década de los 70 con un importante logro Griselda Álvarez gana y obtiene la primera gubernatura de nuestro país fue en Colima ya en 1979 para esta mujer pues obviamente un gran logro para ella y un gran logro para la mujer en la historia del México moderno 1976 que son son 38 años si más o menos estamos hablando que ya en 1938 ya constitucionalmente éramos consideradas iguales a los hombres y desde hace 38 años estamos luchando porque no sea nada más en la constitución no sea nada más la letra muerta del escrito legislativo más violentado de nuestra república donde se nos considera la igualdad sino que esta también se baje al trato cotidiano entre hombres y mujeres que esta igualdad constitucional se refleje en el día a día en la sociedad por eso reformaron la ley sabían que venías al mundo si yo lo sé yo lo sé durante la época de los años 80 época no década de los años 80 y 90 las mujeres hacen suyos ya entonces los derechos ganados e incrementan su participación en las universidades en el mercado laboral en la política y en todos los ámbitos de la vida nacional yo voy a ser muy sincera no concibo mi vida sin el derecho a haber estudiado no me cabe en la cabeza como mujeres pudieron vivir sin el derecho a acceder a la educación no me no me no no iba a decir que no me cabe pero no me entra en la cabeza pero bueno ya para el siglo XXI estamos hablando a partir de 1990 es decir la época actual gracias a la incidencia de las mujeres en espacios de toma de decisión y en conferencias internacionales para el desarrollo México ha suscrito instrumentos internacionales de gran importancia porque identifican ámbitos y acciones estratégicas para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y tengan acceso a oportunidades para tener una vida libre de violencia y discriminación durante los últimos 20 años se han creado o reformado diversas instituciones públicas y organismos de carácter internacional y nacional que realizan acciones y ejecutan programas en pro de las mujeres y de la igualdad de género no es mucho pedir de verdad no es mucho pedir nada más pedimos igualdad un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de las Mujeres que a partir de la promulgación de la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres asume la atribución de coordinar la política nacional para la igualdad la cual dispone de recursos etiquetados para su ejecución bueno ahí a grandes rasgos la historia de la lucha por los derechos de la mujer desde la independencia hasta el México actual y a qué nos ha llevado ahora sí a qué nos ha llevado toda esta lucha estamos hablando de 1810 al 2010 vale 200 años de lucha de las mujeres déjenme ahí estoy señor Jason ya vio usted que no es este perdón me andaba apagando ya vio usted que no es grabado no verdad además vamos a dejar esta a qué nos ha llevado cuál es la situación actual en números que vivimos en México esta infografía sobre el día internacional de la mujer a 100 años de su celebración este es información que Notimex la agencia de noticias mexicana Notimex genera para 2011 para el año 2011 éramos 3.465 millones de mujeres algo así del 51% de la población total estamos hablando que somos en números cuantitativamente una mayoría sin embargo cualitativamente seguimos siendo tratadas como una minoría de esto de esta cantidad de este 51% de la población en el mundo que son mujeres Asia ocupa el mayor número de mujeres en el mundo con 2.057 millones y Oceanía obviamente por tamaño el de menor las mujeres que trabajan fuera de la casa estamos hablando a nivel internacional 52% de las mujeres trabajan fuera de la casa es decir se dedican a algo más al sector productivo más allá del hogar y de esas solo el 19% solo el 19% trabaja en puestos de poder así así declaran los números en cuanto al trato minoritario en que vivimos las mujeres respecto de la violencia el 40% de las mujeres en el mundo 40% de las mujeres en el mundo han reportado ser maltratadas abusadas o violentadas estamos hablando que 4 de cada 10 mujeres en el mundo son violentadas de estas el 3.9% han sufrido mutilaciones mutilaciones que además tienen que ver por el simple hecho de ser mujeres otras cifras las mujeres que finalmente entran al sector laboral reciben entre el 25 y 75% del ingreso de los hombres es decir recibimos hasta un 25 y hasta un 75% menos de lo que recibiría un hombre por ejecutar el mismo trabajo sí aunque las leyes no solo nacionales sino las internacionales consideran la igualdad laboral en los hechos y yo ahí es donde quiero hacer especial énfasis una cosa es qué bonitos son los tratados qué bonitos son los congresos qué bonitos son los pactos internacionales sí qué bonita es la ley pero en los hechos ahí ahí es donde se sufren o donde se viven estas desigualdades entre el 25 y hasta el 75% de diferencia entre lo que recibe un hombre respecto de una mujer por realizar la misma tarea había una un texto que por ahí encontré que decía que que lo que hace el hombre la mujer tiene que hacerlo el doble de bien para que se considere bien hecho afortunadamente no es difícil pero así las cosas la mujer tiene que trabajar el doble de lo que trabaja el hombre para que se considere que lo que hace lo hace bien imagínese 12% de las mujeres en el mundo son analfabetas no saben leer no saben escribir es decir 12% de las mujeres en el mundo están destinadas a la pobreza están destinadas a la marginación nada más así se los se los pongo ahora vámonos con cifras en México gracias gracias este Jason vámonos a cifras que tienen que ver con México en México 57 millones 481 mil 300 personas somos mujeres es decir algo así del 51.2% muy similar a la cifra que a nivel mundial se maneja es decir nuevamente estamos hablando que las mujeres somos mayoría cuantitativa en nuestro país más no cualitativa México las mexicanas y su entorno el 37% de las mujeres de este 51 estamos inmersas en el sector laboral es decir más allá de nuestra casa y ojo a nivel mundial a nivel internacional es el 52% lo bajamos a México y se reduce casi un 20% estamos hablando de un 37% lo que nos habla de la idiosincrasia y las condiciones que el mismo país pone para el desarrollo de la mujer trabajan además de estas de estas mujeres de este 51% de las mujeres trabajan sin prestaciones 60% trabajo en el hogar trabajo con el vecino trabajo con la amiga trabajo con la con el marido la pareja pero sin remuneración 60% y aquí quisiera meter una de las cifras que por ahí se comentaban algún estudioso o alguna persona que por ahí tenía más tiempo de sobra que el que cualquier otra persona pudiera tener hizo un cálculo un cálculo financiero y dijo si las mujeres que trabajan en el hogar cobran un sueldito mínimo ¿sabe usted cuánto están aportando con un sueldito mínimo que cobra una mujer por hacer el trabajo del hogar? 40 mil pesos al mes perdón al año 40 mil pesos al año nada más ahí se lo pongo multiplíquelo por que serán el 60% de 57 millones ah canijo es una lana es una gran lana 90% de las mujeres en este país realizan trabajo doméstico el de la propia casa ¿por qué? porque a los hombres se les caen los huevos y lo hacen no señores les juro es más se los firmo si ustedes lavan los platos no pasa nada se los prometo y el 3.9 de las mujeres que deberían estar inmersas en el sector económico productivo en nuestro país están desempleadas respecto de la violencia hablábamos que a nivel mundial el 40% ha reportado ser violentada abusada o maltratada en México esta cifra sufre no sube sube al 47.9% es decir casi el 48% 8% más del promedio a nivel mundial ¿cómo estamos en escolaridad? hablábamos que a nivel internacional el 12% de las mujeres son analfabetas en México es el 11.4% es decir vamos muy parejitos con la media a nivel internacional ahí sí pero solo el 78% ha alcanzado nivel de secundaria es decir 22% solo el 22% de las mujeres en este país puede acceder a estudios superiores media superior y superior en este país bajísimo los números otros números para que se entienda cómo está la situación de la mujer en nuestro país 5.5 millones de familias son sostenidas por mujeres estos hogares unifamiliares uniparentales perdón uniparentales familias uniparentales donde únicamente la mujer es la que sostiene o familias biparentales donde hay hombre y hay mujer y es la mujer la que mantiene 5.5 millones de familias calcúlele en algo así de 4 elementos promedio por familia estamos hablando algo así de 20 millones de personas sostenidas nada más por mujeres 5.000 son asesinadas cada año en nombre del honor 5.000 mujeres 5.000 mujeres son asesinadas al año por cuestiones de honor y el 33% de los infectados de SIDA en nuestro país son mujeres esto esto es el panorama en números secos datos duros de cómo está la situación de las mujeres en nuestro país y nuevamente y repito mi pregunta de al principio ¿realmente tenemos algo que festejar? ¿realmente es un feliz día de la mujer? nuevamente ¿para quién? para las muertas de Juárez para las muertas por feminicidios por causas de honor para las desplazadas de Chiapas para las desplazadas de Oaxaca para Yaquiri para las madres que murieron sus hijos allá en la guardería del ABC ¿para quiénes? así así el panorama pero bueno no todo no todo en este México ha sido o es o no se generaliza a todas las mujeres es México y en el mundo falta mucho por hacer y respetar lo que ya se tiene coincido altamente evidentemente con eso y tiene que además que ver con cuestiones insisto más allá de la letra la letra es tan bonita es 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 eso tan bonito todo lo que se logra con la letra congresos pactos tratados leyes la constitución sí pero qué está pasando abajo qué está pasando con el día a día cómo lo vives cómo lo vivimos qué pasa cuando una mujer va a pedir un trabajo lo dirán de broma hay memes incluso yo he visto un meme que no me lo traje pero caramba hay un meme que dice que dependiendo del tamaño de las tetas es la la respuesta que vas a tener cuando pides trabajo si estás plana muchas gracias deje su currículum yo le llamo si tienes una copa B este cuándo puede empezar a trabajar cuando tienes una copa C creo que era cuánto quiere usted ganar y cosas así imagínese en función del tamaño de las tetas igual en función del tamaño del largo de la falda la seguridad de si te quedas o no en un empleo estamos hablando de cuestiones insisto cotidianas si los ejemplos que les decía el acceso a los puestos de poder la mujer usted revise el organigrama de una institución de una organización de una empresa los puestos principales donde la toma de decisión directiva está no están en mujeres son minoría las empresas cuando tenemos mayoría de mujeres ellas están en puestos operativos administrativos que tiene que ver con aquellos que nos ponen una sonrisa la secretaria la recepcionista ahí están los puestos de las mujeres cuando un hombre va a pedir trabajo no le preguntan si es casado bueno tal vez si le preguntan ahí esa esa no quisiera obviarla porque ahí si depende de algunas empresas pero cuando un hombre va a pedir trabajo no le preguntan si piensa tener hijos o si ya tiene hijos no le piden una prueba de embarazo a su mujer o sea y a una mujer si se lo piden cuando un hombre va a pedir trabajo no lo juzgan por la edad no lo juzgan por la apariencia y a una mujer si lo juzgan por esos pequeños datos es más quitémonos del ámbito laboral en un matrimonio un hombre y una mujer los dos trabajadores se enferma el hijo quien se queda a cuidarlo la mujer la mujer si puede faltar a su trabajo es más puede renunciar puede perder su trabajo no importa ella se tiene que cuidar a quedar a cuidar al hijo porque el que sostiene el que tiene la responsabilidad de trabajo es el hombre a esas cuestiones a esas cuestiones principales son a las que me refiero con esta falta de equidad falta de respeto falta de igualdad en el ámbito del día a día yo vengo de una familia uniparental y adoro a esa maravillosa mujer me vas a hacer chillar y no me alcanzaría el tiempo para pagarle lo que hizo por mí creo que estamos en el mismo caso por lo menos por muchos años fue mi madre quien me sacó adelante a mí a mi hermana y bueno esas ya son otras cuestiones ya son más personales pero si estas mismas cuestiones las vemos replicadas en un México en macro en macro es una generalidad pero bueno les decía no todo no todo en esta vida son cosas malas son estas o esta lucha mejor dicho no es que todo sea malo no todas las no no toda esta lucha ha sido en vano y nos vamos a cinco logros permítame dice Leta ¿a ti te pidieron algo de lo que dices en tu trabajo? en el actual no en el actual no pero en alguna ocasión si me dieron un trabajo por mi apariencia y y es es humillante es horrible yo me enteré después obviamente pero alguna vez les contaré actualmente no porque además se metían en un problema no podían hacer eso por el tipo de empresa en la que en la que estoy trabajando en fin este pero bueno les decía en esta lucha en esta lucha se han tenido logros logros este ya les decía desde la independencia hasta la fecha actual pero bueno vámonos a logros que en este año en el año 2013 se han obtenido vamos a mencionar cinco logros que la lucha de la mujer por la igualdad por el respeto y por la equidad de género pues nos ha dejado en este 2013 y ya después hablaremos del incipiente 2014 ya con esto terminamos nos vamos a musiquita y si gusta regresamos y ya chacoteamos de otras cuestiones primero 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 de estos logros históricos de esta lucha que en este 2013 de esta lucha de las mujeres nos ha dejado fue en el 20 de marzo 20 de marzo del 2013 que como parte de la iniciativa nos comprometemos por parte del área de mujeres de la organización de las naciones unidas 60 gobiernos mostraron un fuerte compromiso político para tomar medidas medidas concretas y además que pusieran fin a la violencia contra las mujeres y las niñas al movilizar la comunidad internacional y al acaparar los titulares de los medios de comunicación estas acciones fueron desde el fortalecimiento de marcos jurídicos y las políticas para la prevención así como mejorar la respuesta y los servicios de ayuda a las afectadas primer logro 2013 segundo logro en el 2013 fecha 1 de septiembre en África en específico en Senegal se nombró a la feminista Aminata Touré como primer ministro estos meses esto meses después de que el gobierno de ese país designara su primer mujer jefe de la policía la abogado Ana Semú segundo logro tercero en ese mismo año 2013 las mujeres de Ruanda logran una cifra sin precedentes al alcanzar el 63.8% de los escaños parlamentarios 63.8% de los escaños ¡qué bárbaros! siendo el único parlamento en el mundo con una mayoría de mujeres aquí nos a Ruanda seguido de Andorra con un 50% de representación femenino en la Cámara tercero cuarto en el mes de octubre del año 2013 se presentó una resolución internacional por parte del área de los derechos humanos de la ONU que solicitó reforzar y aplicar medidas para la plena participación de las mujeres en todas las etapas de la prevención resolución y recuperación de conflictos esto con el objetivo de que tuvieran más voz y votos en la consolidación de la paz y 5 el quinto logro obtenido en este año 2013 en Egipto el video Ponte en sus zapatos presentado durante el verano del 2013 invitó a comprender la situación de las mujeres en lugar de culparlas es más déjenme ver si se los puedo poner si yo creo que si se los voy a poder poner porque chingados no digo yo no nada más déjenme me salve si 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 voy ahí está entonces vamos a ver el video que se llama Ponte en sus zapatos en lugar de culparlas este video insisto es una campaña del gobierno egipcio no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!